La selección mexicana ya conoce a sus rivales para la Copa Oro 2023. Esta tarde se llevó a cabo el sorteo en el Sofai Stadium con presencia del director técnico del tricolor Diego Coca. La nueva era en la selección mexicana comenzó y uno de los primeros grandes retos será conquistar por novena ocasión en la historia la Copa Oro, el torneo de naciones más importante de la región. Tras el fracaso de la Copa del Mundo del 2022 en Catar, los aficionados mexicanos necesitan una alegría y volver a ser el país dominante de CONCACAF. Para ello tendrá que superar a los siguientes rivales en la fase de grupos. La selección mexicana estará en el grupo B, compartiendo grupo junto a Haití, Honduras y Catar. Aún faltan tres selecciones por definirse, los cuales se van a repartir en el grupo A, en el C y en el D. Por el momento, el grupo A quedó de la siguiente manera, Estados Unidos, Jamaica y Nicaragua. En el grupo C está Costa Rica, Panamá y El Salvador. En el grupo D, Canadá, Guatemala y Cuba. La fase de grupos de la Copa Oro se va a disputar del 24 de junio al 4 de julio. Los cuartos del final el 8 y 9 de julio, las semifinales el 12 de julio y la gran final el 16 de julio. Este último se va a llevar a cabo en el SoFi Stadium en California.